¡Suscríbete al canal! Sí, pues es que me he intentado darle la mano y no se lo ha tomado bien ¿Qué me he puesto? Me he puesto a mirar el ascensor tranquilamente y estaba el enemigo al lado Oye tú, que me haces caso ¡Noooo! Nada, imposible, no podías llegar, si es que me he muerto ahí a tomar por culo Porque de repente digo, oye, este tío tira cosas chetas y va, se llama mortero, se va por algo importante ¡Vamos, robot! Anda, mira, me han respawno en aquel puto, ¿no? Afán de protagonismo, no sé si me lo he llevado yo, pero ojalá ¡Hostia, Juanpe! Eso es bueno Esto es bonito Fíatelo tú, que tú por la otra estás... Pero no es muy buena, eh, mira Es 1427, yo tengo una de 1209 por 6 Sí, pero tiene 550 de daño por corrosión Voy a coger solo porque es naranja y es la primera naranja que yo creo que veo que me sale Dios, no me acordaba Juanpe, baja la lavadora, macho, ¿en serio? No puedo Haz la colada en otro momento Vamos a meter el ascensor Estúpido robot Ah, sí, sube el ascensor, que yo mientras quería ver, quería darle las opciones de sonido Porque yo creo que las voces de los putos personajes... No, volviendo a los diálogos, 10 Mirá, 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 mirá Ya, mirá Como warco el ascensor No, 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 no Eh, Juanpedro Juanpedro Te iré a buscar No, 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 no te tires No, pero ¿cómo se hace lo de...? Agachar no te tiro Es lo que intento Pero es que esto se ha agachado a cierta noción Y ahora estoy arriba Ta-ta-ra-ra-ra-ra Esta loco Quería hacerlo, pero a mí no me sale, no tengo... Y a eso se le llama warpear los ascensores Vale, ¿quién se ha tirado...? ¿Te has tirado al barranco? No Vale, pues sé seguir la flecha muchísimo bien Toma, no scope Pero me parece que este es el único accesor de juego donde se puede hacer Ah, ¿sí? Lo haces muy rápido, te caes al vacío hacia abajo y de una apareces al ley Vale, nadie le ha pegado el primer tiro al Goliat en la cabeza Si alguien te lo cuenta es mentira, no le creas Pues tienes que dispararle a los buitres, no sé cómo lo verás Que con este rifle de mierda no voy a disparar a nada Ah, mira, el Goliat robilloso ha vuelto Goliat, encárgate de tus enemigos ¿Y si dejamos al Goliat que haga lo suyo? No, ya lo ha matado a mi robot Ah, qué lástima A lo mejor se enfrenta contra los buitres, a lo mejor se pone a saltar Así a... Se tira a los Hulk, Juanpe, así en la película Así a... Al buitre y lo mata Parecido al movimiento Estaría bien, sí, sí, el movimiento que hace al saltar es totalmente a los Hulk, macho A ver, aquí había un buitre de... Ah, aquí estás Solo quedan 4 Pues yo no sé qué ocurre, macho Pero tengo puesto el volumen de los diálogos al 10 del juego Y los efectos al 5 Pues los diálogos no los oigo una puta mierda Oigo nada más que los... Oigo nada más que los efectos Yo no sé qué mierda pasa Vamos, trampa mortal Mátalos, mátalos El buitre muérete antes de morirme yo, vale Nooo, se me va a ir el robot Por lo que bien que lesca, un peaje Bueno, el buitre al pizcajo, macho Si Y me quedo sin balas A buenas horas, se muere Au, 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 au Torreta, salvame Tu torreta le dispara, ¿no? Directamente Si, si, mis torreta le dispara Pero es que mi torreta tiene un cooldown que lo flipas, macho Menos mal Vale, ah, vamos a coger ya las dinamita edición Oye tú, aquí hay un psicópata suicida Joder, otro golead Joder, otro golead Voy a parar la nueva granada Granada Vale, quita, quita bastante Quita bastante bien por toxicidad, macho Se ha cargado un golead nada más que la puta granada Y ahora creo que me he tirado Creo que me ha acercado de más No sé si me ha matado algún enemigo O me ha acercado de más a la peste de mi propia granada y me he muerto No creo que te pueda afectar la de tu propia granada Si encuentro una granada, ahora lo compruebo Todo sea por el beneficio de la ciencia A ver Coger la cosa esta Pues no me quiero imaginar esa granada en la segunda vuelta si llega a salir, ¿sabes? Así en nivel 50 Si encuentras alguna granada por ahí, me la dejas gasto y se coge Me gusta mucho gastarlas Juanpe ¿Qué pasa? Un poco de respeto, si ese eridio en el suelo no lo dejes ahí Es que tengo 64 solo Tengo 35, macho, eres un gomias Y tengo que comprarme muchas cosas Siempre se me olvida comprar en la ciudad las cosas del eridio Lo veo bien Espera un momento, primero quiero hablar con este de aquí Hola ¿Cómo coño? Le ponía el nombre, ahora no me lo pone Ulises, vale ¿Vas a hacer la misión de este? No, pero quiero aceptarla ya que está aquí Simplemente para que no se vea la puta exclamación Que luego me saca de quicio ver la puta exclamación ahí Y saber que no puedo llegar porque tengo que darme un viaje de la hostia Vale, lo de la mascota, esto me da igual O sea, vuelve a poner la misión que nos toca Que es esta Vale Dirígete a Arid Nessus, tenemos que volver en... No, espera Dirígete a Arid Nessus, ¿no estamos en Arid Nessus? Hasta luego, Pablo Nooo, torreta, llega tú antes Yuju, he aterrizado en mi torreta, chúpate esa Au, 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 y en bastantes enemigos Ya, yo he dejado el robot y ya se los cargará él Ya, yo quiero dejar mi torreta pero... Tiene demasiado cooldown macho Lo acabo, lo he tirado y cogido pero no, me la dan inmediatamente Y más urgente comprar munición Mira, pues no te voy a decir que no Y granadas, que quiero probarlo, pero acompáñame a ver si morimos los dos No, cabrón No, cabrón Que no, dice No quiero morir, me duele el dinero A ver ¿Dónde estás, Juan Pedro? Vale, a ver, voy a tirar la granada aquí Nada, que si me mata Au, 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 au Adiós, Juan Pedro Dios, chavales, pero es que haces un huevo de ácido Quita un hueval, chaval Parece que tiene bastante... No pone que sea de las que se multiplican Pero parece que se multiplica El rango que tiene... Se queda jodiendo en un área bastante grande y este dinero Ah, que es que ha reventado con la granada... Oye Juanpe Mira lo que ha salido de la lavadora Está limpio y reluciente Toma una granada de las super guays Ya verás que risa Pero es que me acabo lo revienta Y ahora el problema es que si quiero acercarme a coger las cosas me muero por el puto ácido Ahora Vale, voy a comprar las dos granadas que he gastado No, pues no son malas, no son malas Digo, macho, parece una mierda, pero alguna pega tendrán Porque el objeto naranja es chetísimo Mentira Tenemos que ir a Eridium Blight, se supone Vamos para allá Hemos viajado la primera, me cuesta creerlo Ahora sí, deberíamos poder ir Vale, no, sí, ahora, pero... Había que poner... El caso es que ¿para qué hemos cogido los explosivos? Uy va, hay que tirar las cosas Creo que para petar la puerta o algo así ¿Qué puerta? ¿Había una puerta? Sí, ¿no te acuerdas que el carta te ayudó a abrirla y la liaparda? Absolutamente no, sí, pero no Pues muy mal esa memoria A ver, coches Yo conduzco, anda Me pregunto si... Ah, no, vale No podrás sacar coches del DLC aquí Ah, ¿hay coches en el DLC? En el de los piratas, sí Ah Ahí ya están montados Vale, tenemos que ir para la derecha en algún momento Vale Ahora, por aquí Vale Estúpida torreta Corre Juan Pedro, que es lo peor que puede pasar No sé por dónde hay que ir Yuhu Es verdad, o sea, mejor que no La verdad es por si es por aquí Es por aquí, pero antes no podíamos pasar ¿Por qué motivo? Bueno, da igual Unos cuantos explosivos nunca sobran Ah No he visto la barrera Pues... ¿Tú crees que nos dará tiempo? Tú, nos tenemos que cargar a un NASA Al Saturno Sí, Saturno es fácil Salvo que me la liopardísima La primera vez que me lo cargué A mí sí que me la lioparda Pero bastante además Ya, me mató tres o cuatro veces El puto Saturno de los cojones Yo creo que... Yo... Hombre, es que esta parte de aquí es grande Pero en realidad es grande Porque sí, porque hay cuatro cosas que hacer nada más En esta zona Yo creo que podemos terminar el juego hoy Ah, mira, hay que entregarla allí ¿Dónde vas tú? No sé ¿Dónde hay que entregarla? Ah ¿Dónde hay que entregarla? Estás ciego, tío Ya, pero eso no es entrar Eso es irte... Ah, a la mierda esa ¿Ves ese edificio del que sale una luz? Es el Info Stockade Vamos a meterte ahí a través del conducto principal de Eridio Que sí, hombre, que sí Mordecai Vamos No tengo rangos de cabronazo Me cago Ah, eres un pringao Ah, hay por ahí Ah, había que hacerlo de los... Súbete, anda Yo... Quería cambiarme de sitio Es que no se puede cambiar de sitio de atrás al delante, macho Eso es una putada Esta parte tenemos que desactivar tres cosas, ¿no? Y había bastantes enemigos Pero... Mira, una Ya está ¿Qué? Pero que había que dispararle sin más, ¿no? Y me ha bajado tontamente, vale, bien Pues a la siguiente Que me da si puedo saltar por encima de esto Pero como no sabíamos jugar a ONA No pasa nada Vamos Sierras al cielo Uff Dios, no cabe ¿Dónde hay que dispararle aquí esta vez? No, ahora hay que infiltrarse, creo Ah, ¿sí? Es que yo creo que había que infiltrarse en algún lado Pero no recuerdo cuándo era Pero está... Está... Ah ¿Dónde es? ¿Dónde? Ah, vale Coño, nivel 29, hijos de perro Pues sí, ya te digo que aquí suben bastante el nivel Y encima tenemos a un tonto robot de estos que reparan, ¿no? Deberíamos matarlo Es más, ha tomado por culo Qué bien las tiro, macho Sí Hacia a mí, cabrón ¿Hacia a ti los cojones? Pues ya está ¿Lo he tirado a mí a dónde lo he tirado? ¿Tú lo estás viendo en la pared del frente? Pues me ha matado tu ácido No puede matarte mi ácido, creo ¿Qué no dice? Las granadas tuyas te dan a ti, pero a tus compañeros... No, déjame comprobarlo Vamos a comprobarlo, es que si no me voy a quedar con la duda Toma una granada Guau, cuánto te mata Pues entonces, ¿qué coño me ha matado? Dios, vienen a por mí Esta va en verde Vale, que subiera allá arriba Sí, pero ¿cómo? Pues... por la puerta Vale, yo creo que va a ser por aquí delante Era demasiado fácil Que esta parte es el mapa del Borderlands 1 No, pero con tuberías de heridio Y ya está O sea, por aquí, ¿no? Mierdas, entra uno Juan P.B. perdió No es por ahí Sí, es por ahí Si tú lo dices No por ahí, por aquí Ah, vale Si tú lo dices Ah, que... vale, no, sí Pero tenemos que haber cogido el coche Hay bastante viaje Vale, por aquí Macho, está esto No, no, son invisibles Ah, vale Pensaba que es que era un error mío Digo, no ha cargado la textura Su puta madre ¿Lo matas? Venga Buen trabajo, Juan P. No, he vuelto a recargar normal Tengo una pantalla llena de ponis Ah, coño, un perro Y hombre Con nada Te discare Dios macho Au, puta electricidad Como joden Empieza a estar jodido esto, Juan Pedro Tal vez si hubiéramos matado más enemigos en la parte de antes Podríamos... No vamos tan mal Ah, pero qué coño Qué coño de ácido me ha dado, macho Eso me he preguntado yo antes Cuando me he muerto Vale Joder Voy a morir nada más reiniciar por tirar la granada mal Yuhuu Vale, ahora sí que hay que pillar el coche Y luego salimos a tomarnos unos vacíos 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 Pilla un coche Nooo Me han matado mientras pillaba un coche Ah, qué Ah, pero le has dado ya No, no, no Au, vale Tú no eres amigo O sea, deberías revivirme Debería Pero estoy un poco Voy para allá Venga Que llego justo Y queda más dramático Joder, Juan P. ¿Qué haces aquí fuera? Ah, vale Ya no quiero que me revivas Ah, pues ya no te adjunto Pero ese sí me adjunto Joder No sé quién me ha matado A ver si hay alguno de atrás Atropéllalo, Juan P. Atropéllalo Pero revivirme O déjame por lo menos O déjame quitarme la visión Para poder matar al enemigo Ea Ya se ha escondido ahí atrás Ahí Tengo un plan Granada random Sálvame Ahí me han disparado Desde los cielos Casi Sí, se ha muerto Me han dado experiencia Sí, pues A mí no me han dado Revivirme Sí Ah, no No, no Mira que me revivo Ah, vale Que tenemos un avioncito De estos arriba Eso es lo que me ha matado Mientras se estaba reviviendo No, sí, eso ya ¿Por qué me respawnean aquí, macho? Si aquí hay absolutamente nada A lo mejor hay otra entrada que no Has muerto también Sí, claro Pues tenemos que volver ahí, ¿no? Porque no la hemos desactivado Tenemos que desactivarla, pero ya Las estaciones de bombeo estas Yo le daba dos válvulas ¿Ah, sí? Creo que sí No sé si había una tercera o no Pero hay un Skag eléctrico Ya lo veo, ya Cabronazo Peléate contra el robot No pasa nada esto, amigo Ala Ahí está Vale, vamos a ver Vamos No sé, yo voy a los dos No, no, no No, la has debido dar ya Porque ya no hay objetivo Entonces la has dado Sin que me diera cuenta las válvulas Vale, pues voy a ver Si consigo pillar un coche Sin que me vuelen la cabeza No, si no está lejos aquí las cosas Se puede ir a pata Ya, pero en coches mejor Y con más estilo Madre mía, qué estilo Espera, Juan, pero quiero intentar Mira, aquí también hay una estación de coche Ha habido un enemigo, lo he matado Quiero probar a subir por la rampita Que no está diseñada para coches Rampita Has cogido otro coche, ¿verdad? Eh, no Pues deberías Quiero balas de escopeta Que siempre me faltan ¿Estás ya en el segundo objetivo? No Estoy cogiendo balas He bajado por un ascensor Ah, pero eso es para ir al siguiente objetivo, creo Mierda, pero aquí hay Aquí hay mierda No sé si voy a vivir Vive Anda, si esto No, sí que me quita vida ¿Ya has caído? No, estoy a punto Jijaja Y ya estoy No Joder, Juanpe, tío Qué momento para cruzarse ¡Au! ¿Por? Joder, esto sigue reventando, macho Cada vez que tiro una puta granada es zona de peligro biológico, macho No hay Dios que se acerque Muere, estibadorión Si tú eres un cabrón Nooo Bueno, he tirado al robot Me reviviré en algún momento Tira la torta para que te apoye y a lo mejor le robe las muertes a tu robot Ah, mira, se ha venido a hacer una visita El robot me está fallando Que le den por culo Oye, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Dios, he muerto y revivido a la vez No lo entiendo Ha sido confuso Ha tenido una experiencia cercana a la muerte, Juan Pedro Tío, vale, no Voy a dejar de tirar granadas así a Sin ton ni son Porque son... Uh, dos más, vale, nada Retiro lo dicho Vale, ya están las dos válvulas ¿Quieres una campera azul? Pues... Depende si es buena o no 900 y pico Es de... O sea, es de corrosión O sea, que es buena contra los robos estos Que nos vamos a encontrar a montones Ah, pues sí, me la pillo en vez de la pistola ¿Qué cojones? Cataplum, flum, flum Me han hecho la de, oye, no me has visto Míralo Te voy a abrir la caja y sale el robot así de la nada, macho Joder, es que hay más Es que le den por culo Me canso de pensar Granada Oye, es que mira el rango ¿Ves? Eso que la da ahí es mi puta granada, yo creo Que la he tirado super mal Pero aún así es que les da Uno que ya no hacemos, ¿no? Eh... Ciertamente Tengo que encontrar la tercera estación de bombeo Balas, dame balas Joder Solo dinero Pobrecito Rápido, me voy sin ti No puedo Corre Odio recargar así Es que me dan anarquía Ah, sí Aquí se puede invocar coches, ¿no? Porque deberíamos hacerlo Porque mi coche lo he dejado por ahí atascado En sitios bizarros Corre Ves, 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 ves En el galliner otra vez Por lo menos sacaré mi torreta para que me haga compañía Torreta, hazme compañía Mi torreta Dios Gracias al Dr. Zed Me he chocado contra la pared Excusas, Juan Pedro Vaya Vale, pues por ahí Encárgate Voy yo ahora de atrás Voy entrando Ah, mira, están aquí súper cerca Mira, está fácil Sí No, me cago en los ponis, tío Tío, quiero ver cómo coño es lo de los putos ponis No, no quieres verlo Es que es bizarro Dices, joder, putos ponis Y yo, tío, ¿de qué está hablando? Y calaveras con lacitos Y espérate que Y gatetes con máscara antigas Menudo chillo, has pegado a tu puto personaje, por cierto Bueno, ahora tenemos que ir ya por En vista el conducto con un vehículo Ves, esa parte me gusta Ah, si quieres hacerlo tú Sí, ah, vale Bueno, da igual Es por ascoza, es Espérate, pero si lo haces tú De todas formas quiero cambiarme de asiento Porque tengo una visión de mierda Le están mordiendo los cachorros del lag Lo que es al tubo de escape Coño, y uno más grande No le quitan nada Ya, ya, pero a mí sí Corre, Juanpe Atropella Atropella Yo aparco así Excelente Oye Juanpe, ¿puedes apartar el coche? Porque no puedo pasar ¿No puedes pasar? Tal parece Eh, ahora Yo Ya lo he quitado un poco Vamos Infiltración ¿Para qué jugar al nuevo Hitman Que acaban de sacar Pudiendo infiltrarse Así, Juan Pedro? Los Hitman me parecen Max Payne Pero con un tío calvo ¿Max Payne? No tiene nada que ver, yo creo No sé Así es un rollo raro Eh, no Los Hitman son de infiltración Y lo digo Basándome en que No me he llegado a pasar nunca ninguno Tal vez es un juego Que debería jugar Pero Mi infiltración era el Metal Gear 1 Ah, espera, espera, espera Juanpe La caja La caja ¿Qué caja? Esta caja se puede abrir desde aquí Vamos Solo hay que pillar el ángulo Abrir ¿La he abierto? Excelente Coge cosas, Juanpe Espérate que me están disparando Y no sé de dónde Ah, así Eh, no Aquí abajo es Ya, ya Creo que G subió Y me estaban disparando Y no sé de dónde Yo mientras voy a coger armas A través de la pared Vale Este fusil es mejor que el mío Me lo cambio Munición Y nada más Creo que hay una camper Nada más Nada más Y espero que la que tienes Así que nada No, tío, no, no Madre Y la munición para mí Está a punto de caerme A ver este fusil Si es un poco menos patético Que el que tenía antes Así por lo menos dispara todo seguido No Ráfagas, macho ¿A quién se le ocurrió Que desde la mirilla Disparen ráfagas un arma? Era por aquí ya, ¿no? Sí Dios Es todavía más imprecisa Que la que tenía antes Aunque quita algo más Vamos Me queda un tiro Y recargar Y me va a sanar Aquí a Palbobi Pues lo gasto No Guardando Juan P Deja de guardar Guardando Me parecía que estaba guardando yo Pero no estaba guardando, macho Esto ya miente Guardando es mejor A cuatro jugadores Yo no me lo quiero imaginar En cuanto termina de En cuanto El primero termina de guardar O sea, cuando el último termina de guardar ya Se va alternando El primero empieza a guardar otra vez Macho Es un círculo vicioso Porque no puede ser Así no está guardando Ha guardado ese Pues yo también quiero guardar Ah, pues yo también Y así Es que Putos guardados ¿Sabes que Encontré una página, macho De De modding De este turbio? ¿De modding? ¿Cómo que de modding? Sí, porque Bueno, se compran Pistolas de estas Nerf De la marca Nerf Ah, sí Pistolas de estas Nerf Sí Y se dedican a maquearlas Y a hacer armas Del Borderlands Y del Mass Effect Tu puta madre Pero que están guapísimas Pero las pistolas Nerf Son pistolas estas De balas de plástico De esas No, de balas de plástico No, de balas de plástico De dardos Sí, de dardos De estos de 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 goma espuma De mierda Sí Que ya ves tú Pero que las hacen O sea, chulísimas Chulísimas, tío Y luego las ven Y yo, mira Eso es bueno Juanpe, macho ¿Tienes un petardo en el culo? ¿O me lo pate a mí? Yo estoy matando por aquí Skars Y tal Joder, si te veo siempre a tomar por culo de lejos Salvo que tu robot Acaba de atravesar la pared De al lado mío Pero bueno Cosas del robot Me da igual lo que le pasaba a tu tío Murió en el 1 Para la gente que no lo reconozca Esto es Firestone Es decir, esto es donde empiezas El puente del juego Pero no reconozco a la tía esa ¿Quién coño es la tía esa? Es la sobrina del TK Baja Esa que estaba en la silla de ruedas No me jodas Claro Pero eso no ha llegado a salir en el 1, ¿no? No, esta no Esta no Yo digo, no me... O sea Sí, vale Teja o baja, sí Pero la tía esta random No tenía yo ni puta idea De quién coño era Si no me lo llegas a decir No, no me lo llegas a decir